¡Hola, hola! Aquí Fernando Raúl y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Coloquio Astrológico Podcast. Este es nuestro episodio número 18 y hoy es 13 de enero 2020 y son las 13 horas 6 minutos en San Juan de Puerto Rico y estamos en la hora de Venus. Y en este episodio número 18 continuamos con nuestra tercera parte que hemos titulado la dicotomía del Zodíaco tropical y el Zodíaco sideral. Y en esta tercera y última parte vamos a estar abundando respecto al Zodíaco siderio o al Zodíaco sideral. Y junto a mí me acompaña nuevamente el colaborador número uno del podcast, el señor Albert Mazdeu. ¿Cómo está caballero? Pues muy honrado de volvernos a encontrar aquí y teniendo como tenemos muchos proyectos en ristre, en perspectiva, pues nada, contentísimo de poder dar un remate a estas reflexiones acerca de la gran polémica que es una polémica que supongo que ya hablaremos a lo largo de esta charla en qué elementos se fundamenta y viendo pues si podemos aportar algo de luz al respecto. Definitivo. Y también, sí. Sí podemos resonar con nuestras propias convicciones y poner en común nuestras respectivas sugestiones al respecto de este apasionante tema. Definitivo. Y tengo que felicitarlo porque se escucha genial con ese micrófono nuevo. Ajá, bueno, ha sido una gran adquisición. La verdad es que, bueno, a lo largo de estos últimos tiempos hemos ido buscando pues una especie de equilibrio entre mi melomanía y mi necesidad de tener un buen aparato para difundir la voz, ¿no? Porque poco a poco esto se está convirtiendo en nuestra profesión. Que en España pues quieren, por ejemplo, implantar el teletrabajo obligatorio. En estos tiempos procerosos pues ya se están imponiendo también las modalidades de las nuevas dictaduras, ¿no? Claro, como yo y un amigo mío que es muy teológico, le llamamos los tiempos de la mentira prodigiosa. Que sin duda alguna pues tiene sus repercusiones nefastas. Pero nada, ese es otro tema para otro momento. En este episodio vamos a estar hablando respecto al Zodíaco Sideral. Para aquellos que no han visto las partes anteriores, les recomiendo que las vean. En el primer, vamos a recapitular en el primer episodio, en la primera parte, hablamos respecto a una cronología, hablamos respecto a los fundamentos básicos, la etimología, los conceptos del Zodíaco, los tres Zodíacos. En la segunda parte abundamos respecto al Zodíaco Tropical, que es el Zodíaco que tanto Albert como yo utilizamos. Y planteamos pues cómo el Zodíaco Tropical pues le da no solamente las propiedades principales a los signos, sino que también hasta cierto punto pues se basa en la relación de la Tierra al Sol y esa relación pues tiene una especie de primicia a otras construcciones Zodíacales posteriores. Y en este episodio pues vamos a hablar respecto a lo que es el Zodíaco Sideral o el Zodíaco Siderio. Que como dice la palabra etimológicamente pues Sideral o Siderio alude a, usted me corríe, Siderius que significa estrella en latín o griego? En griego. En griego. Que alude pues a la idea de que el Zodíaco se construye a través de las estrellas. Y es el segundo Zodíaco o uno de los dos Zodíacos con el cual se puede hacer astrología, porque recordemos de los tres Zodíacos, únicamente se puede hacer astrología con el Zodíaco Sideral y el Zodíaco Tropical. Y para definir rápidamente el Zodíaco Sideral, para salir del paso de esa definición, nosotros sabemos que el Zodíaco Tropical se mide con el punto Aries, que es el punto Bernal-Boreal, y se construyen las 12 áreas simétricas de 30 grados cada uno a partir de ahí. Tenemos que tener esto en mente, damas y caballeros, para los sideralistas allá afuera. El Zodíaco se calcula primeramente de manera tropical. Siempre, ¿verdad? Desde un punto de vista astronómico. El Zodíaco Sideral necesita esa medición tropical para crearse. Así que, como consecuencia, para definir el Zodíaco Sideral, hay que primero definir el Zodíaco Tropical, ya lo hicimos en la segunda parte de esta charla. En esta parte estamos definiendo el Zodíaco Sideral, porque pues tiene que venir posterior al Zodíaco Tropical para entenderlo. Y astronómicamente, uno mide tropicalmente y luego corrige el Zodíaco al Sideral utilizando una cosa que se llama Ayanamsha, que es una palabra en sánscrito, aludiendo a la idea de que el Zodíaco Sideral tiene una relevancia muy importante dentro de lo que es el subcontinente hindú. Y ese Ayanamsha es un cálculo que corrige el tropical a el Sideral. Y básicamente la Ayanamsha lo que hace es que escoge alguna estrella y comienza a contar las doce áreas simétricas de influencia astrológica desde otro punto que no es el punto boreal. Y básicamente así es como se empieza a construir el Zodíaco Siderio y el Ayanamsha más utilizado hoy en día en el siglo XXI es el Lahiri Ayanamsha o el Chitrapaksha Ayanamsha, que Lahiri significa, es el nombre moderno para el Chitrapaksha Ayanamsha, que vamos a hablar de eso más adelante, y Chitrapaksha Ayanamsha es básicamente en español, pues Ayanamsha significa la medida o digamos la corrección de la medida o la corrección de la parte. Chitra alude a la estrella de espiga en virgo, y Paksha significa la parte, ¿verdad? La parte de Chitra, la corrección de la parte de Chitra, alude a la medida de que el Zodíaco Siderio, según esta Ayanamsha más utilizado, comienza a construir las doce áreas simétricas de treinta grados cada uno a partir de la estrella de espiga al final de virgo, que da el comienzo de Libra Sideral. Ok. Esa definición es bastante, digamos, complicada para aquellos que no están familiarizados con ella, pero en este episodio pues vamos a ir desmenuzando poco a poco. Albert, para comenzar, de lo que dije, ¿es una definición capaz? ¿Es una definición que se entiende? Bueno, efectivamente, es una definición útil. Hay que decir que hay una polémica en los tiempos antiguos, ¿no? Respecto de lo que es la esfera, la esfera de los signos y la esfera de las estrellas. O sea, hay un momento en el cual, pues, los antiguos descubren, pues, que ese movimiento, que es de oeste a este, pero que nosotros lo vemos de este a oeste, ese movimiento de los signos, no es un movimiento que se mueva a la misma velocidad. O sea, que se mueven los signos, pues, a menor velocidad de lo que se mueven, creo que se mueven las estrellas fijas. Con lo cual, se produce un fenómeno de no sincronía, en el cual debemos diferenciar claramente la esfera de los signos de la esfera de las estrellas fijas. O sea, se descubre la precisión de los equinoccios. Descubrir la precisión de los equinoccios implica necesariamente entender, de acuerdo a qué signos y el escenario, de acuerdo a las estrellas fijas, se mueven a velocidades distintas. Ya en ese momento descubrimos que existe una división. Esa división es, como tú lo estabas indicando, una división que se corresponde con el efecto del templado de las diferentes estaciones, tomando como punto de referencia, pues, el equinoccio, ¿no? O sea, concretamente el equinoccio gobernal, o real, como tú decías. Entonces, a partir de ese momento ya, pues, quedan hasta cierto punto invalidadas, pues, todas las sugestiones que pudieran tener algún tipo de validez previamente, a través de las cuales pudieran los antiguos establecer, pues, un compendio entre lo que son las posiciones de las estrellas y los signos. Ya a partir de ese momento, estrellas y signos se divorcian y empezamos a entender el concepto de influencia y la doble vertiente de lo que es determinación frente a necesidad. Determinación dada por lo que respecta al movimiento que se encuentra pues, entre ambas esferas y necesidad aplicada a la manera en que nosotros vemos surgir o aparecer los signos los signos y el cinturón zodiacal junto con los planetas los vemos levantarse pues, por la mañana al amanecer y los vemos ponerse por la noche por la noche al atardecer. Entonces, tenemos movimiento primario el movimiento de los signos el movimiento secundario el movimiento de los planetas y la condición de los planetas es una condición a través de la cual para poder ubicarlos en el cielo pues, necesitamos establecer como punto de referencia las posiciones de las estrellas no fijas como tú dices las estrellas que son fijas pero que probablemente no lo sean tanto y eso ya también lo sabían los antiguos. Y nosotros ya hemos repasado esto en el video anterior y quiero recalcar nuevamente que las estrellas y los signos son dos cosas diferentes las constelaciones y los signos son dos cosas diferentes que es muy importante recordar. Las estrellas y los signos son cosas distintas pero cuando nosotros queremos ubicar a las estrellas errantes necesitamos la condición de las estrellas para establecer su ubicación a nivel celeste y la condición de los signos pues se corresponde con el movimiento sobre el templado y el efecto del sol sobre el orbe sublunar que es a través del cual se transmite la necesidad al orden de lo que tiene que crecer y luego lo que aparece y lo que se genera y lo que se corrompe. Por eso es muy importante diferenciar entre por ejemplo la constelación de Aries y el signo de Aries son dos cosas diferentes ahora bien nosotros nosotros acabamos de dar un resumen de lo que hablamos en los episodios anteriores y usted aludió al divorcio ¿verdad? que se empieza a dar con el descubrimiento de la precesión y luego pues se va formalizando con los siglos no obstante los sideralistas o no están al tanto de las cosas que hemos discutido en los últimos dos episodios o no quieren aceptar el divorcio porque según los sideralistas los signos tienen que coincidir con las estrellas ¿qué usted opina en relación a eso? pues yo pienso yo pienso que los signos con lo que tienen que coincidir es con lo que tratan de demarcar si están demarcando por ejemplo si están demarcando por ejemplo si están demarcando las sucesiones de las estaciones pues tienen que coincidir con esos hechos astronómicos que determinan comienzos de las estaciones y eso pues se corresponde con los puntos pues en los que el Sol se encuentra pues más cerca del horizonte a lo largo de su periplo de su periplo anual y el momento en el que se encuentran más elevados y sobre todo pues el momento en el que día y noche bueno el momento en el que se experimenta el giro tropical ¿no? claro entonces eso está en nuestra tradición desde el principio de los tiempos y si me lo permites pues podríamos brevemente establecer una 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 cita ¿de acuerdo? si si me permites un segundo lo que indica retorio por ejemplo lo que indica retorio al comienzo de su texto ¿no? que yo creo que demuestra claramente él habla de los signos signos y casos masculinos y femeninos y las estrellas que se convierten en masculinas y femeninas entonces dice hay seis signos seis signos masculinos ¿de acuerdo? que son Aries Géminis a ver Leo Libra Sagitario y Acuario sí Libra Sagitario y Acuario y seis femeninos Tauro Cáncer Pírico Scorpio Capricornio y Piscis y las casas del medio cielo al ascendente son masculinas las del ascendente al fondo del cielo son femeninas y nuevamente y nuevamente las casas desde el ángulo del medio cielo al descendente son masculinas y las del descendente al medio cielo femeninas eso divide cuatro cuadrantes y entonces dos se vuelven masculinos y dos se vuelven femeninos y luego indica las estrellas masculinas son el Sol Saturno Júpiter Marte y Mercurio y las femeninas son la Luna y Venus y una se vuelven masculinas y otra se vuelven femeninas todo eso es un efecto que tiene que ver todo eso es un efecto que tiene que ver con la condición a través de la cual los planetas influyen en el templado es decir influyen en la vibración la vibración lunar por lo tanto la manera en que la luz del Sol pues ingresa dentro 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 del orden del templado entonces en estas circunstancias y bajo estas condiciones pues estamos viendo que la discriminación entre lo que son los diferentes signos en los diferentes cuadrantes pues determinan el proceso a través del cual pues vemos la sucesión de las estaciones entender la condición a través de la cual los planetas se vuelven en nuestra en nuestra manifestación en nuestra manifestación terrea ¿de acuerdo? adquieren condiciones que tienen que ver con la influencia que tienen que ver con su influencia sobre los hechos cotidianos es decir sobre los hechos de la naturaleza sobre los hechos vinculados al cambio pues determinan claramente determinan claramente si nosotros hemos de tomar los signos por algo los hemos de tomar por la forma en que la luz del sol influye en nosotros y eso tiene que ver con las estaciones definitivo y como y esto nuevamente lo hemos hablado en la segunda parte y a la misma vez abonamos en relación a que si nosotros vemos a los monumentos prehistóricos o los monumentos antiguos de los hombres vemos como ellos se asocian al movimiento del sol principalmente y no necesariamente a lo que son las estrellas o las constelaciones claro hay alineaciones específicas a ciertas constelaciones hay estrellas muy importantes entre ellas pues las estrellas reales Aldebaran Regulus Antares Fomalhaut que a veces se queda atrás y obviamente pues otras como Sirio que no necesariamente está en el Zodíaco pero la idea de que el hombre antiguo le dio predominancia a las estrellas antes del sol es falso es falso y probablemente es algo que se desarrolla luego verdad es la idea de las estrellas del Zodíaco específicamente que empieza con la Caldea Antigua y a la misma vez que esto es algo que los védicos a veces no entienden bien o sea las constelaciones se empiezan a demarcar las constelaciones del Zodíaco más que nada se empiezan a demarcar con el mundo caldeo según la academia lo ha podido constatar pero quien lo sistematiza en términos del récord que nos sobrevive al día de hoy es Ptolomeo hasta cierto punto verdad que empieza a sistematizar lo que son las constelaciones que conocemos claro eso no significa que Ptolomeo se las inventó significa que ese es el récord más antiguo que sobrevive en términos de sistematización no sé si en el Almagesto o en el Tetrabiblios pero él lo sistematizó ahí o sea que vemos que la construcción de las estrellas número uno no tiene mayor importancia para el hombro antiguo que el sol y que estas empiezan pues a emerger más en el contexto caldeo y se sistematizan en el contexto helenístico no tienen que ver nada con el contexto védico según la academia y a la misma vez vemos como mencionamos anteriormente que los signos se construyen a través de las cualidades de la relación del sol y la tierra ok así que ya empezamos a ver ciertas cualidades que ponen entre dichos muchos de los argumentos de los védicos que como ustedes sabrán son los que sostienen el zodíaco siderio la idea de que el zodíaco sideral tiene que alinearse con las estrellas cuando ya hemos dicho aquí de que las estrellas es algo y los signos es otra cosa y este breve desarrollo histórico que acabo de señalar como pueden ver no incluye estos argumentos védicos de que las constelaciones se elaboraron por los védicos que los signos fueron elaborados por los védicos y que como consecuencia pues la relación de las estrellas y los signos pues es una nada más y a la misma vez está este mito también de que las mismas nakshatras o las mismas estrellas fijas que aluden a las nakshatras las mansiones védicas lunares o mejor dicho los yogataras que es la palabra correcta en sánscrito aluden a la construcción del zodíaco cuando eso también es falso porque pues los yogataras primero que nada se sistematizaron según tenemos entendido por Baraja Mijira luego del siglo 6 después de Cristo o quizás 5 después de Cristo por ahí más o menos con el Surya Zidanta que nuevamente el Surya Zidanta no fue escrito por Baraja Mijira sino que lo sistematizó y más o menos tenemos esa idea de los yogataras para ese momento histórico que ya estamos hablando de casi mil años luego de que los caldeos hayan ya ideado lo que son las constelaciones en el zodíaco y a la misma vez los yogataras muchos de ellos están fuera de las estrellas del zodíaco entiéndase por ello ese cinturón que está en la eclíptica hay yogataras que están fuera de la eclíptica por ejemplo pensemos en la constelación del delfín que alude al yogatara de Danishtha aludamos también a lo que es el yogatara de Hidra la Hidra de Lerna que constituye lo que es el yogatara de Ashlesha que está justo ahí abajo de Leo pero está debajo de lo que es el zodíaco y de hecho es una constelación muy grande y así por el estilo Albert que usted tiene que hablar yo sé que usted me ha dicho que usted no ha tenido mucha interacción con védicos que sostienen estas ideas del zodíaco sideral pero cómo usted se acercaría a alguien que sostiene estas ideas que acabo de mencionar o que sostiene las ideas de que los signos son iguales a las constelaciones y viceversa de que las constelaciones se construyen con los yogataras de que los hindúes construyeron el zodíaco que todo sale de la India que los signos salen de la India que la astrología tiene 16.000 o 10.000 años ¿cómo usted respondería a una persona que muchas veces al decir esto se sostiene más en artículos de fe que en evidencia constatable y estudios académicos? Pues la manera a ver choca a cierto punto de manera tan brutal con lo que es mi concepción acerca de lo que es el efecto de la manifestación en el movimiento de los planetas pues que en realidad lo que le pediría es una justificación acerca de lo que dices yo no tengo no 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 considero que tenga que demostrar una tesis que está vinculada pues a hechos que son tan palmarios como la manifestación de los ciclos solilunares y como el hecho de que la astrología en sí misma empieza como la apreciación como el establecimiento de las relaciones recíprocas entre el sol y la luna y la manera en que esos eventos los eventos relativos al movimiento que tienen que ver con los meses los años y también con el gran año de la procesión de los equinoccios de acuerdo pues determina el desarrollo determina el desarrollo de la horoscopía o determina el desarrollo de la astrología entonces cuando nosotros estamos viendo pues las estrellas fijas las estrellas fijas evidentemente eran conocidas desde siempre hubo que discernir las que eran estrellas errantes de las que no lo eran es comprensible que los antiguos pues observaran las estrellas en primer lugar pues les dieran mayor les dieran mayor importancia que luego pues la singladura del sol pues se convirtiera en el en el en el canal a través del cual los antiguos empezaron a ver pues los diferentes ciclos pues los diferentes los diferentes movimientos y a predecir pues las las estaciones y también los periodos los periodos temporales ¿no? Pero yo creo que sinceramente si no tomamos como punto de referencia el sol y la luna y la manifestación de esos ciclos en lo que es la vida pues digamos que todo sistema horoscópico se nos viene abajo claro entonces a mí lo que me sorprende que no se contemple desde la perspectiva sideralista y quiero hacer una salvedad quiero decir pues que el sideralismo no es ajeno a nuestra tradición es decir nosotros ya lo hemos comentado a lo largo de las dos charlas anteriores nosotros utilizamos las coordenadas sidereas para entender los movimientos de los planetas entonces cuando cuando estamos viendo cuando estamos viendo esa interacción sobre todo cuando ciertos desarrollos que son flagrantemente derivados de la condición de la división de la división zodiacal en función de las temporadas es decir en función de las estaciones del año como son las dignidades esenciales o como son pues la inducción de lo que son los sentidos de los movimientos helíacos de los planetas o sea fases helíacas de los planetas y la íntima interacción que hay entre la condición la condición tropical y la significación de esas dignidades y la comprensión de esas determinaciones pues la verdad es que me quedo me quedo un poco a la expectativa de que quien defiende el zodiacosiderio justifique pues las exaltaciones justifique los términos justifique las cuadruplicidades las triplicidades o sea claro las regencias las regencias de triplicidad o sea las triplicidades que tan importantes son y los domicilios y en general pues lo que son las principales herramientas de nuestra las principales herramientas de nuestro de nuestro arte y y es muy interesante que usted mencione de cómo los movimientos de las luminarias fueron pues ese esa semilla que comenzó todo porque si uno va a los textos védicos y hay que recalcar algo este término de astrología védica es un término moderno o sea es un término que surge de la posguerra que surge en los 60 y los 70 para promover esta esta cuestión de la astrología de la India tenemos que tener en mente que la astrología de la India se conocía en occidente desde el siglo XIX ¿verdad? con este con este auge del sánscrito que comienza a finales del XVIII y principios del XIX o sea y quizás antes si no me equivoco pero el punto es que que se conocía como astrología hindú es luego de la guerra que se le da este título de astrología védica pero tengan en mente que en los Vedas no hay astrología horoscópica y muchas personas piensan de que los preceptos de la Yotisha que es el nombre correcto en sánscrito o Yotish si omitemos la A dentro de las pronunciaciones las pronunciaciones del sánscrito moderno vemos que que en los Vedas no hay astrología lo que hay son alusiones a observaciones astronómicas particulares específicamente en el Yayurveda y en la Tarbaveda específicamente las alusiones a las estrellas fijas que conforman las mansiones lunares védicas lo que son los movimientos del sol y la luna también hay alusiones a la eclíptica al ecuador celeste ese tipo de cosas pero desde que vamos a ver tratados de astrología horoscópica en los Vedas eso es falso eso no es así ¿verdad? y esto es muy importante recalcarlo porque lo que dice Albert se ve en los Vedas esta idea de los movimientos del sol y de la luna como el comienzo para comprender lo que son las estrellas lo que es la astrología pero esta idea de que de los mismos Vedas surgen los preceptos de la Yotisha eso es falso porque la Yotisha luego se mezcló por los preceptos helenísticos a partir del siglo II en adelante después de Cristo con el primer libro de astrología de la India como se conoce que es el Yavanayataka que hay diferentes hipótesis de cuando se escribió pero fue escrito por fue escrito por Sudishvaya y es de un texto antiguo que supuestamente lo escribió alguien que se llamaba Yavaneshwar ¿verdad? que no sabemos que alguna gente dice que es Hermes Trismegisto hay gente que dice que es un texto egipcio lo que queremos decir es que esa influencia horoscópica de lo que conocemos hoy como Yotisha es una fusión entre esa astrología primitiva védica que se sostenía mayoritariamente en las luminarias especialmente en la luna para hacer sus sacrificios sus puyas sus ceremonias que se mezcló con la edenística y ahí tenemos las semillas de lo que se conoce hoy como Yotisha que luego se mezcla posteriormente en siglos posteriores luego del siglo IX con lo que eran los adelantos de la persoárabe islámica luego del siglo IX ahí tenemos lo que es la Barza Fala lo que es el retorno solar que de hecho Barza Fala es la palabra persa para árabe y es la palabra hindú para persa que es muy interesante pero que tenemos que recalcar estos datos que muchas veces dentro de lo que es la astrología sideral de la India no se recalca y dado todas estas cosas o sea lo que dice Albert es muy importante no se pueden justificar las cuadruplicidades con un zodíaco siderio es imposible o sea no hay manera de justificarlo y a la misma vez hay varios problemas y eso es lo que vamos a hacer en esta charla yo otro problema que yo veo que constantemente es un argumento clichoso es la idea de que el sideralista dice bueno ahora mismo por ejemplo ahora mismo Júpiter está en acuario tropical pero el sideralista va a decir que está en capricornio perdón ahora mismo Júpiter está en acuario tropical pero el sideralista va a decir que Júpiter está en capricornio sideral ¿por qué? porque dice si tú vas afuera vas a ver que Júpiter está en la constelación de capricornio pero ese argumento no hace sentido porque ya hemos hablado aquí con Albert que las constelaciones y los signos son dos cosas diferentes y a la misma vez ahí hay otro problema incipiente que es que las constelaciones son asimétricas mientras que los signos son simétricos como consecuencia no importa si está en capricornio en la constelación de capricornio no importa porque con el zodíaco astronómico no se hace astrología y a la misma vez el zodíaco sideral se aproxima más o menos a lo que son pues las longitudes ciudacales de las constelaciones pero no van a ser exactas nunca porque las constelaciones son asimétricas y los signos son simétricos por eso es que capricornio es chiquito cáncer es chiquito pero virgo es bien grande piscis es bien grande piscis se solapa con acuario y a la misma vez tenemos el hecho de que las estrellas se están moviendo y se mueven significativamente una estrella se puede mover un grado o algo así en 100 años y todas las estrellas se están moviendo de diferentes maneras a diferentes velocidades y ese es otro problema ese es otro problema ¿qué usted le diría a alguien que viene con este argumento que es lo que yo acabo de decir la idea de que por ejemplo Júpiter está en Capricornio porque está en la constelación de Capricornio porque cuando lo vamos a ver afuera utilizando las coordenadas de referencia con las cuales usted ha aludido está en la constelación ¿usted cree que eso se debe a un desentendimiento de las cosas que estamos diciendo o una ignorancia o meramente es la idea de sostener preceptos de fe sobre preceptos científicos? Yo creo bueno tú has comentado Yavanayataka Yavanayataka en nuestros estudios antiguos de la tradición griega descubrimos que virtualmente es un tratado de astrología helenística es un tratado de astrología helenística y muy probablemente las fuentes de ese texto son muy antiguas probablemente más antiguas incluso que el Pleno desarrolló de la astrología helenística en los primeros siglos de la cristiandad probablemente la fuente pues sea una fuente muy anterior y es prácticamente seguro que quienes tomaron pues como punto de referencia al texto sobre el cual Yavanayataka pues hace sus correspondientes glosas pues era un texto al que se supone que los primeros astrólogos horoscópicos en los tiempos de la India pues trataron de mantener o trataron de mantener firme pues esos criterios y es bien seguro desde mi punto de vista que un astrólogo horoscópico griego a la hora de explicar dónde se encontraba el Sol desde un punto de vista astronómico pues diera las pautas para derivarlo pues de la posición de los planetas en relación con las con las estrellas fijas y muy probablemente pues no se quiso variar pues ese punto de referencia ni se quiso ni se quiso impugnar o no se pudo o no se comprendió plenamente qué es lo que había detrás de ello es esa transmisión entonces en cuanto a los procedimientos para determinar dónde se encuentran los planetas pues los planetas se encuentran sobre el fondo de las estrellas fijas y discurriendo y discurriendo discurriendo desde el punto de vista de la Tierra es decir desde nuestro punto de vista por el cielo en ciclos pues que por ejemplo en el caso de Júpiter como tú indicabas pues es un ciclo es un ciclo de 12 años y que todos esos ciclos planetarios están perfectamente sincronizados y que están sincronizados obviamente en relación a los movimientos en relación a los puntos fijos entre comillas de las estrellas pero que su manifestación es para la vida es para la vida de los hombres y por lo tanto pues para el ámbito de la naturaleza dentro de la cual pues lo que lo que resulta permanente es el cambio entonces nosotros efectivamente estamos viendo sobre el lugar en donde se encontraban antaño pues los signos y hasta puestos la posición de ciertos puntos fiduciarios que son las estrellas fijas y eso ha cambiado de la misma manera que hubo un momento pues en donde en donde determinadas estrellas fijas ocupaban 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 el centro alrededor del cual giraban todas y con el paso del tiempo pues que hemos hemos visto cómo se cómo se desplazan entonces desde mi punto de vista es importante es importante señalar que todos los desarrollos ulteriores pues se establecen a partir de los puntos tropicales y que en el fondo el reino de la necesidad vinculado a los movimientos de los planetas por encima del orbe de la luna vale pues el reino de la determinación pues tiene su conexión con el ámbito de la necesidad que es el ámbito que es el ámbito de lo terreno es el ámbito terrestre yo lo que yo lo que le diría a cualquiera de ellos es que tratara de explicarnos por ejemplo pues las razones de las dignidades o como estábamos comentando antes pues la naturaleza de los planetas su sexo sus velocidades relativas la manera en que eso se articula a partir de la posición relativa de los planetas y toda la descripción en la que hemos abundado pues bastante en nuestros coloquios acerca de lo que son las diferentes posiciones de los planetas en relación a los signos si ellos son capaces de hacerlo a partir de las posiciones idéreas pues estaré estaré encantado o deberíamos admitir la posibilidad de que detrás de esa discriminación pues exista una visión exista una visión heterogénea diferente no no exista una exista una visión justificable ya yo quiero la caída la caída de Saturno por ejemplo en Aries o la caída de Marte en Cáncer pues tienen que ser explicadas de alguna manera y yo creo que la única manera es a partir de la comprensión de la naturaleza de los signos tropicales claro y a la misma vez como el sideralismo adopta cualidades construidas a partir del tropicalismo para justificar los signos que ya hemos aludido a eso pero yo quiero que la gente sepa o sea la razón por la cual pues los védicos son sideralistas o sea la razón práctica a mi entender verdad porque uno diría wow si lo que dice Albert es cierto y lo es en mi opinión y en la opinión de él verdad no es que somos charnatanes aquí tratando de empujar el zodíaco tropical a todo el mundo o sea yo empecé mi carrera astrológica haciendo sideralismo o sea haciendo zodíaco sideralí y luego de dos años y medio me di cuenta de que pues el zodíaco tropical era más exacto por una serie de razones que vamos a extrapolar aquí pero yo quiero que la gente sepa o sea entonces porque me imagino que hay gente allá afuera que se está preguntando entonces si todo lo que dicen estas dos personas es cierto entonces ¿por qué los hindúes se sostienen al zodíaco sideral? y la respuesta es que la yotisha depende mucho de técnicas con los nakshatras y los nakshatras se basan en los yogataras que son estrellas fijas y como consecuencia las técnicas al depender de estrellas fijas tienen que tener un zodíaco siderio de donde sostenerse y esa en mi opinión es la razón principal por la cual el zodíaco siderio subsiste en la yotisha porque recordemos las nakshatras las mansiones lunares védicas son algo innatamente de la India ahora bien que en un pasado remoto hayan sido algo diferente a lo que son hoy definitivos pero la idea es que las técnicas védicas se sostienen mucho de los nakshatras específicamente lo que son los dashas o los periodos de tiempo que son muy importantes que no son no son cosas tan tan viejas son cosas que probablemente desarrollaron en el medioevo en el medioevo medio ¿verdad? en esa época media o temprana ¿verdad? y esa es la razón principal pero más allá de eso hay muchos problemas adicionales que no hemos tocado aún o sea el zodíaco siderio depende del ayanamsha y no hay tal cosa como un ayanamsha certero y eso es muy importante y esa es una de las razones principales por la cual yo cambié el zodíaco triplical hoy en día como mencioné se utiliza la jiria ayanamsha que es el nombre moderno para el chitrapakshayanamsha y en la jiria ayanamsha muchas personas no saben cómo se instauró y se instauró a partir de una decisión tecnócrata de una decisión burocrática de finales de los 40 a partir de la independencia de la India y la partición de la India y esta fue una decisión burocrática para homogenizar el país y traerlo al mundo moderno porque en la India como ustedes sabrán es un sitio muy heterogéneo y como consecuencia en diferentes partes de la India se hablan diferentes idiomas hay diferentes personas con diferentes técnicas astrológicas diferentes parámparas diferentes linajes y habían diferentes panchangas y las celebraciones se celebraban en diferentes días dependiendo de la ayanamsha que uno utilizase y como consecuencia si quieres homogenizar un país tienes que homogenizar los calendarios y el gobierno moderno hindú le dio el trabajo a este señor que se llamaba la jiri a poner una ayanamsha y él lo que hizo es que cogió el chitrapakshayanamsha antiguo y lo hizo el oficial donde espiga representa el primer grado el cero grado de libra y algunos dirán bueno ahí tenemos la decisión el problema es que esto no era un consejo de astrólogos esto no era un consejo de sabios obviamente esto eran tecnócratas esto eran burócratas con ciertas especialidades en ciertas áreas o quizás eran meros administradores el punto es que ese es el ayanamsha que utilizamos hoy en día y no hay ninguna razón oficial astrológica tengan en mente que en programas de computadoras usualmente hay mínimo 10 ayanamsha hay docenas de ayanamsha pero irónicamente esa es el ayanamsha que se utiliza esa es el ayanamsha que vemos en efemérides para las correcciones siderales y como consecuencia las posiciones siderales no son posiciones universales porque van a depender de esa corrección y a la misma vez tenemos que recordar que antes de mediados del siglo XX el ayanamsha que más se utilizaba era uno que pertenecía a mina que aludía al signo de Pisces no obstante luego del siglo XX está el ajiri y recordemos que el astrólogo más popular del siglo XX védico Vivi Ramán utilizaba su propio ayanamsha que era el ramán ayanamsha no obstante otros astrólogos como Keyen Rao más recientemente Sanjay Raf han abogado por el ajiri pero mi suposición es que abogan por él más por un ímpetu y un deseo de nacionalismo hindú de homogenizar al país y también para evitar este debate inevitable del ayanamsha y esto yo lo hablé una vez con mi primer maestro Mark Bonny y le pregunté y él me dijo que es una decisión personal que uno tiene que hacer y usualmente los astrólogos la usan usan el ayanamsha que su maestro les dio pero no hay tal cosa como un ayanamsha correcto no hay tal cosa como el ayanamsha con letras en mayúsculas y yo he hablado de esto en videos en mi canal de YouTube y Albert que usted tiene que decir yo sé que su especialidad no es el sideralismo pero que usted tiene que decir en relación a este hecho del problema del ayanamsha que acabo de decir que no es un problema no es un problema ajeno a muchos otros momentos en el desarrollo desarrollo de la astrología cierto o sea eso nosotros lo hemos vivido en muchísimos otros momentos o sea el problema de los calendarios es un problema que ha existido siempre pero hoy por hoy podríamos decir que hemos alcanzado pues una suerte una suerte de consenso la gran ventaja tiene una de las grandes ventajas que tiene el zodíaco tropical pues es que todos sabemos cuando el sol se encuentra se encuentra a punto vernal cuando el sol atraviesa el cielo de aries a menos que se calcule mal a menos que se calcule mal pero es que tampoco tampoco es posible porque en realidad si nos centramos en lo que observamos pues es Consensus Mundi pues lo que podemos percibir a través de los sentidos de todas maneras cuando estamos viendo esa dicotomía yo creo que es una de las grandes riquezas pues que tiene el subcontinente indio en todas sus manifestaciones culturales ese fenómeno que es idiosincrático del desarrollo de la cultura en ese lugar que es la mixtificación y la creación pues de múltiples visiones acerca de lo mismo y creo que sí creo que detrás creo que es importante yo creo que detrás de la Yanamsa por ejemplo o de las dudas acerca de la Yanamsa hay algo parecido a lo que nosotros vivimos pues acerca de nuestra elección en cuanto al sistema de domificación definitivamente eso era lo que iba a decir yo ahora exacto y cuando nosotros estábamos observando los motivos acerca de los cuales o los motivos por los cuales pues un astrólogo occidental pues se decanta por un sistema de casos se decanta por otro pues siempre la condición suele ser ahí una condición de de inclinaciones de índole de índole podríamos decirlo así de índole de coincidencias ¿no? pero cuando uno empieza a estudiar en profundidad lo que representan los sistemas de domificación empieza a descubrir cada uno de esos puntos pues tiene una explicación y tiene una aplicación y que sobre sobre un sistema básico pues se pueden dar cuenta de cómo se fueron articulando los sistemas ulteriores yo creo que respecto a los Yanamsa se acabará ocurriendo un tanto de lo mismo o sea al final acabaremos descubriendo pues por qué desde el punto de vista astronómico se han ido derivando todas estas todas esas disposiciones y cómo al momento presente pues esas diferentes consideraciones han vuelto pues ya una decisión pues que es un poco una decisión sin demasiado sin demasiado fundamento que cuando vayamos a las raíces de la cuestión pues encontremos lo que es el fundamento sobre el que reposan todas esas decisiones y que de alguna manera pues entendamos qué aplicaciones diferentes tienen todos los Yanamsa en su en su en su contexto y sepamos pues pero yo creo que eso es más bien un trabajo yo creo que eso es más bien un trabajo de ellos yo creo que hay un hay un empuje a la hora de a la hora de comprender pues qué es lo que nos llega y qué es lo que subsiste de los saberes y de los conocimientos antiguos y yo creo que el el zodíaco sideral es más bien la permanencia de un es más bien la permanencia de un de un sistema pues que no no supo no supo no supo crecer que es que por decirlo de alguna manera los los antiguos maestros de esa tradición se aferraron de manera de manera pues a lo mejor demasiado ultraortodoxa a lo que eran las primeras indicaciones acerca de cómo situar pues los planetas en el cielo y lo mantuvieron durante mucho tiempo y ellos siguen utilizando por ejemplo las dignidades asociadas a los signos en el mismo sentido que lo hicieron los los griegos entonces al final pues resulta que la base de sus técnicas pues es una base griega como tú te estabas comentando pues también había y hay de hecho se sigue utilizando es muy deudor el zodíaco lunar también hay que tener en cuenta que el zodíaco lunar no tiene por qué ser un zodíaco partido en 12 segmentos que en realidad es problemático cuando nosotros estamos estableciendo ciclos de 12 signos vinculados al movimiento de la luna de acuerdo porque el movimiento de la luna no parte no parte en una secuencia exacta pues la trayectoria del sol la revolución sobre su propio vamos claro la revolución aparente sobre la posición en la que nosotros nos encontramos tendría muchísimo más sentido pues crear un zodíaco sidéreo sobre 28 sobre 28 mansiones lunares claro que ahí que estamos en las mansiones lunares muy cierto y también uno tiene que comprender la idiosincrasia hindú que cuando uno entiende la idiosincrasia hindú de cómo las cosas son y no son y no hay problema porque pues somos hindúes uno uno comienza a entender este la razón por la cual eso es así y otra cosa que yo quiero recalcar es que esto es muy importante en los clásicos védicos no se alude aún a yanamsha y hay varias hipótesis porque uno es que cuando estos esos textos se habían escrito pues las constelaciones y los signos eran más o menos los mismos claro los más tardíos ya aluden a yanamsha pero los más los más viejos no como por ejemplo el Brihad Yataka y a la misma vez existe la posibilidad de que los hindúes no conocieron la precesión de los equinoccios hasta bien tarde y por tarde me refiero hasta hasta después del siglo II después de Cristo probablemente ¿verdad? que hayan conocido la precesión equinoccio previo a Hiparco ¿verdad? aludiendo a esta idea de la supremacía védica en términos de todo lo que es espiritual y científico que muchas personas creen en ello pues yo no sabría decir pero el punto es que los escritos de la yotisha de la astrología védica no aluden a un yanamsha no aluden a un yanamsha que es el correcto por eso es que hay tantas personas que sacan tantos yanamsha y como dice Albert es algo que los mismos hindúes tienen que trabajar ¿verdad? y eso es algo que con el tiempo se va a manifestar Dios mediante pero tengan en mente que no hay tal cosa como un yanamsha correcto porque quizás ya las estrellas y los signos estaban muy cerquita en esa época y a la misma vez quizás no tenían conocimiento de la precesión de los equinoccios ahora bien Albert yo le quiero preguntar algo porque yo desde mi desde mi perspectiva y desde mi experiencia yo me lancé a estudiar astrología védica en mis comienzos astrológicos porque yo sentía que esa era la astrología de verdad y me creía los argumentos del zodíaco Siderio ¿verdad? la idea de que era el zodíaco de verdad y este mito de que la astrología védica es más certera que eso es relativo creo yo y eso vamos a hablar más adelante pero yo creo que mucho de ellos se dio a la situación que nosotros vivimos en Occidente ¿verdad? yo como muchos otros hombres jóvenes y mujeres también muchas veces aborrecen o niegan lo que es la tradición occidental y van a otras tradiciones buscando lo que ya está en la tradición occidental ¿verdad? que alude a lo que es la crisis del mundo moderno y diferentes pues preceptos de escuelas tradicionalistas ¿verdad? ¿qué usted tiene que decir al respecto de esta noción de cómo en Occidente nos encontramos quizás en un ciclo de disolución y como consecuencia cómo eso tiene un efecto sobre astrólogos que quizás van a la astrología védica o van quizás quizás a la astrología china o mesoamericana no porque no porque les llama sino porque rehusan y niegan toda su tradición debido a la propaganda que vivimos específicamente luego de la posguerra ¿usted cree que eso también es un elemento importante dentro de lo que son los desarrollos de la astrología védica en el momento actual? porque eso es algo que yo he pensado o sea quería compartir ese pensamiento con usted yo creo que responde yo creo que responde a una necesidad creo que responde a una necesidad de pensamiento occidental la necesidad de pensamiento occidental de abrirse a la experiencia primordial y hasta cierto punto la comprensión de los pueblos de los pueblos tradicionales los pueblos arcaicos o sea yo hay un momento importante hacia finales del siglo hacia finales del siglo XVIII principios del siglo XIX en el que de alguna forma occidente pues rompe rompe con una con una tradición antigua que coincide con la gran mutación de de fuego a tierra dentro del ciclo grande que estamos que eso es algo que estoy hablando con unos amigos míos exacto disculpe adelante sí bueno coincide coincide con el paso con el último paso entre los cronocreatores los signos los signos de tierra y eso pues es como si como si de repente hubiera la necesidad de emprender un camino hacia las raíces entonces ese camino hacia las raíces implica necesariamente la comprensión o la apertura de otros paradigmas culturales por ejemplo tú hablas de un cierto esnovismo que es muy propio de las generaciones de de la segunda mitad del siglo XX que tratan de descubrir pues una vista más auténtica en cuanto a lo que es el fenómeno humano a través de el descubrimiento de otras formas diferentes o sea la ruptura o mejor dicho la dislocación de lo que es el fenómeno inocéntrico occidental o sea hay que ir y descubrir que realmente otras personas también han pensado y que muy probablemente pues las fuentes de nuestros propios conocimientos son las fuentes olvidadas que ellos poseen como pueblos originarios como pueblos oriundos y que por lo tanto tienen una conexión con la tierra y con la naturaleza mucho más íntima que la nuestra hay que tener hay que tener en cuenta que nosotros cuando hemos ingresado en el ámbito de la astrología y hemos querido descubrir pues que es de lo que estamos hablando cuando 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 hacemos astrología la vis tanto científica como metafísica como filosófica como antropológica pues los hay que hemos empezado pues a través del estudio de nuestra tradición o sea yo por ejemplo empezó mi interés por la astrología pues a través del estudio de epistemología es decir de la historia de la ciencia claro entender la ciencia implica conocer el momento en el cual el hombre pues vive la transformación fundamental a partir de lo que es una visión de la naturaleza puramente casuística una visión de la naturaleza puramente empírica a un principio de formalización entonces en su momento eso determinó el que yo tratara de centrarme en lo que son los elementos que fijaron la perspectiva teórica de esa comprensión del cosmos y el zodíaco es una herramienta fundamental de ese momento ninguno de los autores relevantes de aquella época esquivó sino que todos lo pusieron en el centro de su especulación y en el centro de su teoría del conocimiento es decir de su noselogía entonces yo creo que el problema es que nosotros no somos conscientes de donde venimos y en nuestro ejercicio de tratar de comprender pues quienes son nuestros padres espirituales y de donde procede nuestra civilización pues hemos ido a tratar de encontrar eso en una forma de conocimiento que entendemos que se mantiene todavía viva sin darnos cuenta de que lo que se mantiene realmente vivo es el pensamiento griego en nuestros días dentro del seno de nuestra concepción de nuestra concepción del universo del hombre moderno y yo creo que eso pasa también en el ámbito de la astrología yo creo que en el ámbito de la astrología actualmente pues se piensa que hay que remozarlo y que hay que darle otra otra dimensión pues más cercana a lo actual y no entendemos que los principales motivos sobre los cuales nosotros apreciamos son los problemas de nuestro tiempo los problemas actuales tienen que ver con haber olvidado el lugar de donde el lugar de donde venimos y yo yo lo que les recomendaría a la gente no es que iniciara su singladura en la astrología con el interés de adquirir un conocimiento pues el adquirir conocimiento de una técnica sino por encima de todo yo creo que la mejor manera de acceder a la astrología es tratando de comprender quiénes somos quiénes somos culturalmente hablando sin complejos sin avergonzarnos de ser occidentales y descubriremos que en las raíces de nuestra propia cultura pues se dan puntos en los cuales puntos importantísimos aparte de los cuales pues ciertos conocimientos y ciertas visiones del universo se expandieron yo creo por ejemplo que la astrología védica es un ejemplo bien claro de acuerdo de cómo ciertos 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 focos culturales son capaces de interactuar para crear pues una una tradición y sobre todo también el proceso de destrucción de las diferentes tradiciones y el mantenimiento de ciertos compromisos espirituales a lo largo del tiempo que se van fragmentando en un subcontinente como es el indio en donde hay muchísimas variantes étnicas o sea es un lugar en donde hay pues muchísimas lenguas como tú decías miles de ellas y también pues miles de miles de 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 variables y de variantes de acuerdo religiosas y antropológicas yo recuerdo cuando estaba en la universidad estudiaba el texto de Mircea Aliades sobre su tratado sobre su tratado sobre las religiones y uno de los cuatro uno de los cuatro libros pues está dedicado prácticamente por entero al subcontinente indio entonces bueno pues es un lugar muy interesante y obviamente que que hemos aprendido mucho también los modernos de acuerdo de lo que los védicos mantuvieron de la tradición de la tradición original procedente procedente de nuestras fuentes o sea procedente de Mesopotamia y de Caldea y del mundo persa y luego del mundo helénico de acuerdo y del mundo griego también hay que decir que no es tan simple como explicar nuestra tradición refiriéndonos pues a la astrología helenística como en general se hace o sea yo vi el texto de Chris Brennan lo leí y tuve ocasión de estudiarlo y los astrólogos que ya aparecen pues son astrólogos de los más variopintos que no no sé porque llamamos a la astrología griega o la astrología grecolatina astrología helenística hay autores obviamente que tienen una fuente helenística y otros pues que tienen una regambre más asiática otros que están pues más vinculados a la tradición egipcia otros que pues están más centradas o se sostuvieron o sea por ejemplo hablamos de la astrología caldea la astrología caldea pues estábamos comentando por ejemplo texto de retorio pues hay mucha astrología caldea en un autor pues que es del siglo III es helenístico no no es otra tradición o sea esas tradiciones estuvieron viviendo juntas durante un periodo muy dilatado de tiempo y mientras estaban interactuando en la cuenca del Mediterráneo también estaban interactuando en las orillas del mar índico el océano índico y por ejemplo nosotros vemos en los textos árabes pues una referencia continua a los a los a los indios y mucha de la de la astrología y muchos de los de los de las referencias en estos textos pues se retratan a los sabios de la India y hablan de los sabios de la India en términos en términos elogiosos yo creo que otra de las cosas buenas que ha aportado la India es que fue un reservorio dentro del cual subsistieron muchas formas encapsuladas de los tiempos de los tiempos remotos eso es lo más importante creo yo también cuando por ejemplo Alandar Garzar es un astrólogo persa es un astrólogo persa que francamente sus técnicas como las vemos por ejemplo en el libro de Aristóteles un libro traducido por Benjamin Dykes atribuido a Masala ¿de acuerdo? pues es creo yo uno de los principales puntos de injerencia en la época de Medievo de lo que es una astrología que estaba fermentando en el extremo en el extremo oriente entonces cuando nosotros estamos hablando del problema de la división entre Zodíaco Tropical y Zodíaco Sidereo yo creo que lo que no estamos comprendiendo a cabalidad es para qué sirve Zodíaco Sidereo para qué sirve Zodíaco Tropical y olvidando por qué se dividieron en un momento dado y por qué unos optaron por uno y otros optaron por otro yo creo que unos optaron por Zodíaco Sidereo pensando que podían conservar la esencia del momento en el cual los sabios antiguos iniciaron la asingladura de la técnica en su madurez y determinaron los elementos que se consolidan dentro del marco de nuestra tradición como las técnicas y los protocolos que de alguna manera se han venido sosteniendo a lo largo de los siglos y otros sin embargo vieron la posibilidad a través de la comprensión de esos fenómenos astronómicos de poderlos desarrollar con el paso del tiempo y hacerlo preservando el significado original de esos descubrimientos y estos segundos fueron los tropicalistas y los que trataron de mantener la tradición fueron los hidralistas y que probablemente lo hicieron en un lugar en donde era muy importante conservar esas esencias precisamente porque donde hay muchísimas vertientes y muchas corrientes diferentes y donde hay pues un sincretismo desbordante el conservar las costumbres conservar los viejos usos pues es muy importante sobre todo el establecer una identidad construir una identidad frente a las corrientes heterodoxas que se ven obligadas a convivir claro y a la misma vez la idea del aislamiento del subcontinente hindú donde pues aunque aunque hubo hubo potencias que llegaron allá o sea siempre retuvieron una especie de pues de independencia digamos a lo etiopía en África también o sea la idea de que aunque tuvieron injerencia de otras fuerzas siempre se mantuvo más o menos autosuficiente dentro de lo que es la existencia cultural claro sí obviamente pues hubo influencia y todo pero debido a esa misma heterogeneidad se le hacía un poco difícil la potencia conquistarla como los mogules tuvieron problemas como los británicos tuvieron problemas como los mismos indios tuvieron problemas luego de la independencia con la partición que eso también abona a todas estas cosas que aluden a la idea de que es un gran repositorio de Alain Danielu solía decir que a la India no se la conquista es decir la India conquista a todos los pueblos que han tratado de que han tratado de dominarla en un primer momento se doblega con mucha facilidad y luego pues envuelve y de alguna manera de alguna manera fecunda a los a los a los extranjeros al final los mezcla y se mezcla con ellos hasta el punto que establece pues una 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 subcultura o sea yo creo que la historia del desarrollo del pensamiento en el subcontinente indio es la historia es la historia de la de la creación de las de sus culturas definitivo y yo no soy un orientalista ni soy yo me acercaba a la astrología védica de un punto de vista laico yo nunca he sido brahmacharya vayshinava ni nada pero a mi entender o sea la India es la definición por excelencia de sincretismo o sea es un sincretismo que está tan y tan sincretizado que parece que es algo monolítico pero realmente es algo sincretista y uno ve como a lo largo del tiempo estudiando los Vedas como las deidades cambian como en el pasado védico el trimurti no era lo más importante o sea lo que era Vishnu, Brahma Shiva no era lo más importante o sea lo más importante aludía a lo que eran los Aditya lo que era Indra lo que era Varuna lo que era Agni que de hecho Agni viene de la tradición Zoroastria probablemente o por lo menos los Zoroastros vienen de los Vedicos y como esa esa deidad del fuego es una deidad ariana antigua y como después esas deidades pasan al trasfondo o sea hay muchas cosas ocurriendo ahí o sea que yo quiero que las personas sepan que nosotros no estamos aquí denigrando a la tradición hindú no obstante nosotros estamos acercándonos al problema y a la dicotomía del Zodíaco tropical y aludía el título de esta obra y ya hemos hablado respecto a las dificultades y a los problemas porque a los problemas nos estamos acercando desde un punto de vista de astronomía astrológica y esto me va a dar pie con bola para la próxima pregunta o sea ya hemos hablado de que las cualidades de los signos se construyen a través de las cualidades tropicales en adición a las regencias las exaltaciones ese tipo de cosas ya hemos hablado de la dificultad en lo que es las áreas simétricas y asimétricas aludiendo a la idea de que las constelaciones son asimétricas los signos son simétricos la misma idea de las mismas constelaciones son estrellas que se están moviendo la homogenización varía a través de los tiempos a través de las culturas o sea los hindúes no dividían las mismas estrellas de la misma manera que los persoarabes islámicos que los helenísticos que los astrónomos modernos ¿verdad? y eso también tiene un problema muy significativo con el problema de las eras pero eso es otro tema para otro momento y a la misma vez hemos hablado de que sí las estrellas fijas también tienen una importancia esto lo hablamos en el video anterior específicamente de lo que son las estrellas de vehemía específicamente pues como ciertas estrellas fijas tienen un valor secundario a lo que son las posiciones de los planetas en dignidad esencial hemos hablado del problema de la yanamsha hemos hablado del mito de la supremacía védica en términos de la ayotisha más que nada de la astrología más que nada no obstante tenemos que hacer una diferenciación ya acercándonos ahora a las conclusiones de esta charla porque como mencioné nos estamos acercando al problema del zodíaco desde un punto de vista primerizamente pues astronómico astrológico ¿verdad? y aquí empieza vamos a hablar de algo más filosófico ahora o sea estamos hablando de que hay dos zodíacos para hacer astrología ahora bien muchas personas y neófitos dicen ¿cuál es el zodíaco correcto? ya hemos hablado aquí de que ambos zodíacos tienen su razón de ser y hemos hablado ya de que pues un zodíaco funciona para algunas cosas otro zodíaco funciona para otras pero de que hubo una bifurcación a principios de los siglos de esta era en relación a lo que son los signos y las constelaciones ahora bien Albert yo le pregunto porque esto es algo que yo he mencionado en mi canal de YouTube y lo repito aquí o sea no hay tal cosa como el mejor zodíaco como consecuencia no hay tal cosa como una mejor astrología con un zodíaco particular sencillamente hay unas diferencias astronómicas entre la construcción del zodíaco tropical y el zodíaco ciderio y el zodíaco ciderio tiene unos problemas muy significativos como hemos aludido aquí ahora bien ¿existe la posibilidad como yo creo que existe de tener una buena consulta con un astrólogo sideralista como existe la posibilidad de tener una gran consulta con un astrólogo tropicalista? Yo creo que los tropicalismos sideralismos y en general todos los sismos no son buenas posiciones son posiciones necesariamente parciales entonces yo creo que es bueno que un astrólogo sepa por qué utiliza zodíaco trópico y es bueno que un astrólogo sepa por qué utiliza el zodíaco ciderio y que en su elección tenga todos los elementos de juicio que le permitan conocer el desarrollo de su propia de su propio magisterio el desarrollo de su propio oficio en función de unos criterios en función de unos criterios sólidos con lo cual lo importante no es consultar con un astrólogo que tenga una base sidralista o que tenga una base tropicalista sino lo importante es consultar un astrólogo tenga una base simple y llanamente existe la idea de que existen muchas formas diferentes de astrología y yo creo que no existen formas diferentes no existen formas diferentes de astrología existen muchos astrólogos distintos que tratan de hablar de astrología entonces la tarea del astrólogo no ha de consistir en avecinarse a una doctrina o a una manera de entender la astrología de una manera rígida sino el astrólogo ha de ir en pos de la verdad y ha de tratar de esclarecer esa verdad y ha de tratar de integrarla en su proceso de crecimiento como profesional y en su comprensión del cosmos y en ese proceso de resonancia pues los consultantes pues siguen esa singladura con nosotros mientras nosotros aprendemos qué es lo que pasa en el cielo y atinamos a transmitir pues las implicaciones de lo que está pasando arriba frente a la situación de los que vivimos aquí abajo y nos enfrentamos pues a las tribulaciones y a las satisfacciones a las desgracias y a los desvelos del mundo en el que tenemos que vivir este mundo presente ¿no? entonces astrólogo sideralista astrólogo tropicalista los dos son igual de malos o sea yo necesito yo debería saber yo debería saber por qué estoy haciendo astrología tropical y por qué no estoy haciendo astrología sidrea y lo mismo alguien que hace astrología sidrea tendría que saber por qué está haciendo astrología sidrea y no está haciendo astrología tropical y sobre todo cuando aplica las técnicas que aplica es creo que capital importancia entender de dónde proceden pues las fases formales de las doctrinas que trata de llevar a efecto claro y yo creo que ha dado en el clavo porque no es el sistema sino es el hombre ¿verdad? y pues muchas veces los clientes y los neófitos y los estudiantes y hasta los mismos astrólogos no entienden eso que es el hombre ¿verdad? y ahí es que entra esta acción antigua de que el hombre común se deja dominar por las estrellas y el hombre sabio las domina ¿verdad? y de ahí se trata o sea se trata de que vamos a dejar que la astrología nos domine a nosotros nosotros vamos a dominar la astrología en términos de entender por qué uno es tropicalista y por qué uno mejor dicho volviendo a para evitar eso ismo por qué uno utiliza el zodíaco tropical y por qué uno utiliza el zodíaco siderio claro yo creo que en el ámbito en el ámbito de la epistemología la comprensión del fenómeno de desarrollo en el pensamiento y de la historia de las ideas tenemos varios puntos de referencia que son importantes como por ejemplo lo que Bergson llamaba el choque entre las religiones abiertas y las religiones cerradas entonces hay como una parte de los que viven dentro del ámbito de una determinada doctrina los ortodoxos que tratan de sostener o de mantener a ultranza las bases de lo recibido y aquellos que sobre las bases lo recibido intentan buscar las raíces y a través de las raíces pues revitalizan eso que los que los ultraortodoxos tratan de mantener pues rígido y a ultranza que alude a los signos cardinales y fijos hasta cierto punto si nos ponemos a pensar por adelante sí 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 o sea quienes hacen quienes consolidan quienes son centrípetos quienes se centran sobre sí mismos quienes se vuelven hacia adentro y los que los que estallan los que inician los que tratan de activar las bases de ese las bases de ese conocimiento yo no los sitúo unos por encima de otros cumplen su función cumplen su función y es una función fundamental en el proceso de crecimiento de cualquier de cualquier de cualquier tradición o mejor dicho tradiciones pues las hay varias normalmente entrelazándose o trenzándose en un momento histórico yo creo que a la hora de comprender nuestro paradigma pues hemos de ser claramente conscientes o yo creo que es importante ser claramente conscientes de que existen esas tendencias a lo implicado y la tendencia a lo explicado y la necesidad que hay en muchos de nosotros de explicar por qué hacemos las cosas y otros de hacer énfasis en lo que implica que nosotros las estemos explicando de esa manera cuando yo por ejemplo me enfrento a alguien enfrento no quiero decir no es que entre en controversia sino cuando yo estoy explicándole a alguien lo que yo estoy haciendo pues en general es normal que alguien que tiene unos conocimientos sólidos acerca de lo que yo estoy tratando de explicar pues mientras yo lo explico pues trate de hacerme ver las implicaciones de lo que yo estoy diciendo de la misma manera muchas veces cuando veo a alguien que está tratando o que maneja un orden implicado pues para mí es importante explicar explicar es decir dar a conocer por qué eso implicado tiene valor y por qué tiene que dinamizarse o sea hay una secuencia estática y una secuencia dinámica esa secuencia estática y esa secuencia dinámica no se corresponde con un ritmo necesariamente evolutivo sino se corresponde con un ritmo que es como un latido ¿no? y yo creo que en la civilización moderna existe la idea eso lo hemos hablado alguna vez por ejemplo con Pablo de que la evolución es una evolución constante es una evolución lineal y que nosotros nos encontramos en un punto pues más adelantado del que ocuparon los que se encontraron antes que nosotros yo creo que no es tan importante entender esto como una especie de carrera hacia la excelencia o una especie de carrera hacia la iluminación creo que es importante entender que todo que avanzamos hacia atrás nos proyecta hacia adelante y que yo soy lo he comentado muchas veces yo soy un moderno y estoy practicando estoy practicando una técnica estoy practicando una técnica estoy desarrollando un saber ¿de acuerdo? que es antiguo entonces ese saber yo lo estoy aplicando a la modernidad y por lo tanto le estoy dando actividad y es importante saber dónde procede entonces cuando yo estoy haciendo estoy empleando zodíaco tropical pues tengo que saber por qué estoy empleando zodíaco tropical y quien esté utilizando zodíaco sidero también debe saberlo y yo en un plano ideal pues debería ser tan bueno ¿de acuerdo? desarrollando dentro del marco de la astrología todo aquello que es pertinente a la comprensión de la que se deriva el paradigma dentro del cual el zodíaco sideral tiene sentido como cualquiera que practique el sideralismo pues debería saber por qué ciertas cosas que maneja pues son incomprensibles si no se explican desde una postura tropicalista claro y pero ahí también entra la dicotomía entre lo que es el seguidor y el líder ¿verdad? de cómo hay ciertos hombres que pueden asumir esa posición de adentrarse de bucear e ir a la profundidad de la veracidad de las verdaderas ideas ¿verdad? y de llegar ahí y cómo hay otras personas que no están dispuestas y que meramente quieren escuchar que alguien les diga esto es lo correcto o que les diga no, esto es lo incorrecto que ahí también entramos dentro de lo que son las diferenciaciones entre las diferentes personas y como usted dice somos modernos ¿verdad? pero yo me gustaría pensar de que yo soy un hombre en la modernidad entre ruinas más que nada pero también entra eso en juego y muchas veces yo también creo que esa es una de las razones por la cual este debate continúa que es esa incapacidad de muchas personas de lograr entender lo que usted está diciendo ¿verdad? y como usted dice la idea de las religiones abiertas y las religiones cerradas de cómo los que imparten estudios de las religiones cerradas quieren que todo sea como ellos creen o que quieren cierta homogenización teológica mientras que los que están más abiertos pues están dispuestos a a explorar e ir a esas profundidades no sé si tenga que decir algo al respecto y bueno eso y también otro factor que hay que tener en cuenta o sea cuando nosotros nosotros no podemos ir hacia atrás simplemente tratando de comprender lo que otros aportaron a nuestra a nuestro a nuestro saber de una manera estática nosotros debemos hacerlo a través de un proceso de transmisión y a través del acto de compartir entonces existe la idea pues cuando de alguna manera se condensa pues una cierto un cierto cuantum de conocimiento que las cosas deben girar alrededor de alguien que sabe o tienen que girar alrededor de un núcleo incorruptible entonces muchas veces detrás de quien es el abanderado de una religión abierta pues hay mucha gente que se dedica que se encierra a su alrededor ¿de acuerdo? tratando de proteger la esencia y tratando de construir pues un dogma de lo que el maestro trata de transmitir y yo creo que es muy importante que nosotros descubramos el núcleo múltiple que tiene todo proceso de crecimiento o sea que no es solamente un centro que no es solamente una línea sino que para comprender la línea hay que entender el contorno y el contorno necesariamente es múltiple y por lo tanto por lo tanto yo creo que en estos momentos es de capital importancia a la difusión de los sistemas como los practicamos y sobre todo pues una desmitificación de lo que son las líneas de las líneas de la tradición porque mitificar la tradición implica necesariamente pues separarnos de ella y en ese sentido lo que se trata es tratar de descubrir qué es lo que encierra y qué es lo que nos puede aportar definitivo definitivo Albert muchísimas gracias por estas tres partes antes de terminar hay algo que quiera decir al respecto yo creo que hemos cubierto el tema bastante bien yo creo que este formato de diferentes partes nos hace más justicia a todo lo que tenemos que discutir al final nos damos cuenta de que definimos lo que es blanco definimos lo que es negro pero nos damos cuenta de que hay mucho gris pero para no caer en el cliché hay que entender de dónde viene el blanco y de dónde viene el negro dentro de ese contexto de lo que es la dicotomía sideralista y tropical ¿algunas conclusiones finales? en cuanto en cuanto al formato en cuanto al formato de la discusión porque en realidad no es una discusión es una apuesta en común cierto existe la idea seguimos sintiéndonos perros perros azules seguimos sintiéndonos como sapos de otro pozo y creo que es una sensación creo que es una sensación que algunas veces nos obliga a pontificar y normalmente cuando nosotros hablamos de nuestros de nuestros asuntos lo hacemos como si estuviéramos transmitiendo pues la idea de algo que los que nos escuchan no conocen yo creo que llegará un día en que nosotros podremos hacer astrología de una manera mucho más distendida en la que no sea tan importante hablar de de ciertas cosas que la gente ya del tiempo presente pues conoce porque ya nos conozcan y entiendan pues cuál cuál es nuestra función o nosotros hayamos recuperado la función que nos pertenece la sociedad a la que formamos parte que es lo que usted ha mencionado anteriormente que estamos en pañales estamos en una en un proceso de bueno no sé si te has escuchado esta idea de cómo las conjunciones de urano y neptuno supuestamente aluden a nuevos movimientos astrológicos pero la última fue en los 90 y básicamente vemos todo este renacimiento tradicionalista astrológico que escasamente lleva pues 25 o 30 años de los cuales nosotros hasta cierto punto somos sí muchas sí muchas de las cosas que estabas comentando pues mientras las estabas comentando yo iba pensando realmente nosotros estamos preparados a días de hoy para hacer una coine es decir hablar de una de una astrología ecuménica o sea la astrología ecuménica es una posibilidad hoy en día yo creo que depende del enfoque pero quizá en un futuro sería más más cercano sí sí pues yo creo que por hoy no estamos preparados todavía para entender las implicaciones de lo que han sido los desarrollos divergentes de nuestra de nuestra tradición que todavía nos encontramos en pañales que todavía no sabemos lo suficiente acerca de nosotros mismos como para volvernos a mirar a la gente de otras de otras culturas respecto de sus mismas preocupaciones de acuerdo porque son humanos respondidas de maneras diferentes y tratar de comprenderlo y hacer una síntesis no estamos preparados todavía para hacer una síntesis tenemos mucho trabajo que hacer todavía claro pero tomando esa premisa también podemos llevar ese de un poco más allá aludiendo a la a la naturaleza y nata humana o sea vamos a estar listos en algún momento para ese para ese para ese tú sabes para esa meta ecuménica o sea la historia humana es todo lo contrario o por lo menos o sea y desde el punto de vista tradicional y moderno los dos o sea que ese ímpetu maléfico marciano siempre está ahí o sea o sea que también eso es una cuestión filosófica de la naturaleza humana o sea estaremos dispuestos y más que nada con esta idea que yo que yo he mencionado aquí he mencionado en otros lugares que mientras más viejo me pongo más me doy cuenta de que la astrología no era para las masas y quizás cuando más se abra las masas pues más más amplia se vuelve esa brecha de aquí a esa astrología ecuménica pero yo creo que la astrología ecuménica como mencioné depende del enfoque yo creo que una astrología ecuménica tradicionalista se puede lograr es cuestión de tiempo en lo que vamos reconstruyendo yo lo veo como un proceso antropológico ¿verdad? y un proceso un proceso dialéctico y también un proceso en el que el mismo humano está desempolvándose hasta cierto punto lo podemos ver también a modo de metáfora como una excavación arqueológica estamos quitando las piezas y volvemos y lo vamos reconstruyendo y mientras que lo vamos descubriendo vemos ese redescubrimiento antropológico de como diablo llegamos aquí y acá y así pero claro es algo que para cierta sensibilidad ¿verdad? y para mí la astrología para mí la astrología es la disciplina verdaderamente interdisciplinaria y por eso me gusta tanto pero wow o sea yo creo que ya con eso terminamos ¿no? Albert efectivamente efectivamente pues Albert muchísimas gracias todo el mundo ya conoce a Albert busque su escuela Logos Astrológicos su canal de YouTube y Albert nos vemos en el próximo coloquio ¿qué usted cree? genial adiós y muchísimas gracias y vean las tres partes y aquí siempre la orden fuerza muy bien